La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén 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 En piedad de los rostros, en piedad de los rostros, de Dios. En piedad de los rostros, en piedad de los rostros. En piedad de los rostros, en piedad de los rostros. En piedad de los rostros, en piedad de los rostros. En piedad de los rostros, en piedad de los rostros. En piedad de los rostros, en piedad de los rostros. Por la pauta de la luz, que venimos, iba conmigo, soledadía al cañar, ahora sí, en la pasión del lugar. Por la pauta de la luz, que venimos, iba conmigo, soledadía al cañar, ahora sí, en la pasión del lugar. Por la pauta de la luz, que venimos, iba conmigo, soledadía al cañar, ahora sí, en la pasión del lugar. Por la pauta de la luz. Por la pauta de la luz, que venimos, iba conmigo, soledadía al cañar, ahora sí, en la pasión del lugar. Por la pauta de la luz, que venimos, iba conmigo, soledadía al cañar, ahora sí, en la pasión del lugar. Por la pauta de la luz, que venimos, iba conmigo, soledadía al cañar, ahora sí, en la pasión del lugar. Por la pauta de la luz, que venimos, iba conmigo, soledadía al cañar, ahora sí, en la pasión del lugar. Por la pauta de la luz, que venimos, iba conmigo, soledadía al cañar. Por la pauta de la luz, que venimos, iba conmigo, soledadía al cañar. Por la pauta de la luz, que venimos, iba conmigo, soledadía al cañar, ahora sí, en la pasión del lugar. Gracias por su participación, por la pauta de la luz, que venimos, iba conmigo, soledadía al cañar. Muchas felicidades, y señores, para el día de los pañinos. Damos un aplauso para los que nos han dado. Gracias. 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 Gracias.